El amor más puro y único propio de una madre, Rosario García Caballero, madre de Ciro Castillo, falleció víctima de un paro cardíaco. Una mujer que junto a su esposo, el doctor Ciro Castillo Rojo, nunca perdió las esperanzas de encontrar con vida a su hijo, quien desapareció tras viajar al Valle del Colca en Arequipa en compañía de su pareja, Rosario Ponce. Así como yo lo busqué a mi hijo en el Colca y lo encontré sin vida, pues ella ha ido a buscarlo y ha tenido que dejar esta vida para irlo a buscarlo. Pese a estar invadido por la pena de perder nuevamente a un ser querido, Castillo recuerda con cariño a su fiel acompañante. Una mujer ejemplar que efectivamente me enseñó lo que es el verdadero amor y le agregó algo más, que va más allá de este sentimiento tan noble, que es la ternura que tenía hacia la humanidad. Acompañado de sus dos hijos, Castillo Rojo dio a conocer uno de los gestos de amor por parte de Rosario hacia él. Ella físicamente era mucho más alta que yo, era una hermosa mujer para mí, sin embargo jamás quiso usar tacos altos por no hacerme quedar mal, eso da la talla de su grandeza. Sus restos son velados en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la punta. El martes se le dará el último adiós en el cementerio de Huachipa.